DiegoFlox estarás activo en Norte, mándame soli y juega conmigo, llevo esperando una eternidad Jugando con una seguidora en Región Norte Go, 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 ando insano Voy, 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 marca, 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 muéltalo, muéltalo Está muerto, déjame amigo, está pendejo Un segundo después Entre las paredes como lo terminan haciendo saliendo, pues nada que lamentablemente no lo terminan consiguiendo Aquí lo estamos viendo, cada uno de ellos como termina rotando, cuidado con la de Cielo, mi próximo gallito En el techo, en el techo, en el techo ¿Me vas a decir hijo de tu puta madre? ¿A poco sí muy verga? Ahorita me la estabas comando hijo de puta ¡Vamos! ¿Quieres balas de mi puta? Ay, mierda Cúrame Rápido, pati Ahora, jugaremos sucio Un regalo del papa ¿Y muriste? Por desgracia, sí Pero sobreviví No, 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 no un regalo del papá oye bien es muy agresivo hoy compadrito se la pegue a uno se la pegue a uno vengan venga procedan procedan a mi culo que habilidad señor donde cabrón a donde el enemigo a la vista un regalo del papá alexa activa el modo reggaeton